Música Dos minutos Improvisando tengo la capacidad En esto que te humillo acribillo mentalidad Porque en esto soy el letal, el instrumental El marginal y del margino y maquino de la sociedad Oh mira de la sociedad, para mi tu flow es suciedad Me gusta el rap hermano, mira yo aquí te termino Porque aquí yo soy auténtico también hermano Y mira con frases yo te termino Te termino pero en el estilo yo sueno más sincero Vienes de Eddie, va a quedar muerto igual que Eddie Guerrero Haciendo rap hermano sobre esta instrumental Me parece que los dos de estos rapean igual Oh y no esperes al balón que con eso gusta mi bofeta Que si soy Eddie Guerrero terminaré siendo una leyenda No puedes, por eso es que este Luca declina, te exterfina, asesina Sal de la tarima Sal de la tarima, hip hop como Kendry Yo no soy auténtico, idiota soy el auténtico Date cuenta hueta, en esto te reveo en tu objeta Porque en esto tu eres un yete y te toco contra el yeti Oh me gusta el rap hermano, mira le pongo al freestyler Cágate de miedo hermano, que llegó el Undertaker Me gusta rapear hermano, mira aquí te quiebro Haciendo el rap hermano, hace trabajar más el cerebro Es mal cerebro, pero en esta mierda no me estanque Si eres Undertaker, ¿por qué quedáis con ojos blancos? Vengo haciendo el rap hermano, siempre yo la clavo Si tú eres Eddie Guerrero, ¿por qué no? Eres la sombra como el chavo No hermano, yo puedo estar ahí, votado con una Harley Hoy día te toca enfrentarte contra los hermanos Harvey Haciendo un rap hermano, soy un proxoneta No callo la jeta, no podrás con mi mil y una piruetas Hay algo que no entiendo, es la improvisación Ustedes son la hermano, cuídate hermano de la traición Hay algo que no entiendo, improvisando Undertaker, pero da más miedo cuando el mierda viene pelado Oh, tengo el estilo, yo razono, no traiciono Por eso que te gano hermano, y lo perso, aquí lo controlo Subo el tono, te desmorono Por supuesto hermano, que yo rapeo Y hoy día, tu rima aquí la mejoro Mira rapeando en esto, soy el sensei Si tu eres Undertaker, eres porque he traicionado a tu hermano Con una máscara o el Kane Vengo siendo el rap hermano, yo soy la ley No podrás enfrentarte a mí, a ti no te pongo ni replay No te pongo re-replay, pero tu ritmo entero gay Y es por eso que hoy día te demuestro que soy el sensei Ok, mira como yo lo hago en el feast day Te demostraré que me llevo la corona porque aquí soy el rey Tiempo Buena, buena cabros Tres, dos, tres Dos, uno Replica El concepto va a ser gastronomía Gastronomía Yo voy a hacer rap incluso todo el día Mira hermano, es que en un freestyle me perfumo Yo soy un testarudo, me sirvo como el sushi Crudo, crudo Mira, tranquilo que te empiezo No podrán conmigo, hermano, opta por progreso No podrán conmigo, siente ya tu retroceso Comimos un paiz de limón con tu pie de queso Oh, pie de queso, mira, no me hables de eso Por supuesto, ya rapeé aquí, estrujate el seso Me gusta el rap, hermano, mira, porque yo lo hago Aquí yo rapeo con por causa el trago Causa el trago, pero tengo más destreza Si tú eres crudo, como el sushi, porque tu cadáver va cortado en pieza Vengo siempre el rap, hermano, el frío siempre empieza Buen apetite, pero el frío es mi naturaleza Oh, buen apetite, yo solo hago free Y es por eso que te voy a demostrar que aquí soy el MC Que este va a hacer rap, te va a dejar con costras Que lo mío es afrodisiaco, como si fuera una langosta Pero hay algo que no entiendo, que tú eres un tarado Y cuando compites conmigo, mueres descuartizado Quieren hacer un Brunei de chocolate Hay que sacarle 10% de harina y 10% cacao Oh, me gusta el rap, hermano, mira, aquí lo controlo Tiro rimas, no demoro, mira, verso los controlo Por supuesto, rap, hermano, tiro aquí las rimas Te hablo gastronomía y tú aquí eres la comida Eres la comida, pero mi rima siempre se propaga Escribo en el freestyle con el auténtico y que la clava Mi estilo de mierda en el freestyle aquí no se atrapa Eres una langosta, anda a buscarla al agua con Camiruaga Eres una piruaga, pero mira que mi rima no es mala Pero este dejan haciendo la rima improvisada Pero mira que yo te armo el concierto en el invento A este le pongo una sábana y hacemos niñito envuelto Niñito envuelto, pero eso lo lamento No podrán conmigo ni el estilo que es pulento Mi rima ya descapacita, es como los secretos de abuelita Con la inteligencia de Coco Pacheco Coco Pacheco, mira, tengo el estilo Mira, vienes con la pinta de hueco Me gusta el rap, hermano, mira, aquí las rimas pesco Me gusta el rap, hermano, mira, porque con este día crezco Yo siempre crezco cuando tiro mi rap Si son los secretos de la abuelita, porque tiemblan como un flan Haciendo rap, hermano, me llaman manjar Puedo hacer rap, degustar a tu paladar Puedo hacer rap, hermano, me llaman, 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 ¡Suscríbete al canal!